Estimados alumnos, me llamo Adrián Álvarez Fernández y voy a ser vuestro profesor en la asignatura Lenguaje en la Publicidad de la Empresa del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas Semipresencial. Aunque la publicidad, en tanto que objeto de estudio, es un encho multidisciplinar, exige ante todo un conocimiento profundo del lenguaje y de los aspectos fundamentales de la teoría de la comunicación. A partir de la caracterización semiótica del lenguaje publicitario y de una explicación de sus perfiles desde el punto de vista pragmático, se estudian los usos del idioma en la publicidad con un enfoque fundamentalmente descriptivo. Esta forma de enfoque descriptivo se orienta a la identificación de los distintos recursos y a la comprensión global de los textos publicitarios. Además, se presta atención a los principales usos del lenguaje en la empresa con el fin de familiarizarse con los principales tipos de escritos comerciales y el empleo de los nuevos géneros electrónicos en el ámbito empresarial. Al finalizar el curso, se deben dominar los aspectos más prácticos del uso de la lengua española en el contexto publicitario y creativo, que se derivan de aplicar las técnicas adecuadas al mensaje publicitario y al lenguaje de la empresa. Los aspectos técnicos de la asignatura están descritos en la guía docente. En el campus virtual encontraréis toda la información relativa al plan de trabajo, a la forma de evaluación y a los medios de consulta y comunicación. Aprovecho la ocasión para daros la bienvenida al curso y para ponerme a vuestra disposición para cuantas dudas os puedan surgir a lo largo del mismo. Desde este mismo instante, os animo a trabajar sin prisa pero sin pausa. Bienvenidos.